Hoy es Viernes Negro, la señal que marca la cuenta regresiva hasta Navidad y miles de personas en Estados Unidos corren contra el reloj, tras las mejores rebajas en las tiendas y en Internet. Hansel Núñez, empleado de UPS en el sur de la Florida, es uno de los tantos repartidores que se encargarán de hacerle llegar a las casas de los compradores sus paquetes. Hoy tenemos aproximadamente casi 300 cajas. Nosotros nos pusimos sus zapatos por un día para entender cómo funciona el proceso de entrega del punto A al punto B, partiendo de uno de los centros de distribución en la ciudad de Miami. Debidamente uniformados, emprendimos la ruta. El trabajo implica bajarse de 180 a 200 veces y siempre asegurándose que el paquete llegue a su destino en perfectas condiciones. Tenemos unos números de secuencia para que el chofer, como yo, cuando entre, sepa cómo ubicar los paquetes y tener un servicio mucho, mucho más rápido. Y el entrenamiento es exhaustivo, hasta para evitar que la caja sea robada. Una de las cosas que nos entrenan a través de los años es tratar de ponerla fuera del clima y fuera de la vista de las personas que caminan por la casa. Siempre nos tratamos de asegurarnos que no haya nadie siguiéndonos. Pero UPS no es la única compañía de envíos que enfila motores hacia Navidad ofreciendo tentadores, descuentos y servicios de entrega. La compañía FedEx nos aseguró, en parte, que este año romperán todos los récords entregando 100 millones de cajas. Sin embargo, para la mayoría de compañías, lograrlo es cuesta arriba. Tras el déficit de trabajadores en los últimos meses, ahora buscan mano de obra para esta temporada navideña. La expectativa es que cada paquete llegue a su destino a tiempo. Para eso es que agregamos los adicionales empleados. Según informes de Amazon, la compañía aspira a que los salarios promedios de 18 dólares la hora e incentivos de hasta 3 mil dólares en bonos estimulen a prospectos empleados. Por ahora, Walmart ha dado un paso vanguardista junto a la empresa ZipLine. Lanzando un nuevo estilo de envíos con el primer tron comercial de entregas en el noreste de Arkansas, que promete entregar el paquete en su casa. La mayoría de compañías de envíos recomiendan que los regalos sean enviados con una semana de anticipación, para que lleguen justo a tiempo, antes del 24 de diciembre, directo a las manos de sus seres queridos. En Miami, Florida, Sonia Pariso Sánchez, regreso contigo.